con nosotros a Alex Casaremund. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal, con tú? Siéntate, por favor. Siéntate. La verdad es que... La primera vez que estoy aquí en calidad de una cosa tan extraña como la de hoy, me siento hasta extraño, de verdad. A mí me parece extraño tenerte, verte como tienes el ojo. Recordemos que faltó un milímetro para perder ese ojo. Faltó muy poco, de hecho el mismo médico no se lo explica, porque tengo completamente una raja en el párpado, pero sin embargo en lo que es el ojo, en el globo ocular, no tengo absolutamente nada. Lo califica de milagro incluso. Yo me he quedado todavía sorprendido, te tengo que decir, cuando viniste a vernos para explicar lo que había pasado y te vi la oreja prácticamente caída. Sí, también por aquí dentro me han hecho un par de brechas que no se podían ni coser, me la han puesto como una especie de cola especial, estuve casi cuatro horas en el quirófano, en una cirugía que el mismo cirujano decía bueno, voy a hacer todo lo mejor que pueda, te va a quedar muy bien, pero esto es un estropicio lo que te han hecho. Además yo vivo de mi cara, yo cuando pensé que podía llegar a perder el ojo, que hasta las tres horas no supe que no lo perdía, fueron quizá las tres horas más angustiosas de mi vida. Yo entiendo que ahora mismo tienes un montón de sensaciones en la cabeza, pero ahora mismo al menos es la cara, era no perder la visión del ojo, era el, bueno, de cara a tu familia. Pero hagamos una cosa, Alex, tenemos la versión de la policía, me gusta mucho y me llama la atención que me digas eso de mi familia, porque es de las primeras cosas que me gustaría también poder pronunciar aquí, que no se merecen ni mi madre ni toda mi familia, todo lo que están viviendo, que por primera vez en la vida yo, que es verdad que a las seis de la mañana pocas personas como nosotros pintamos algo en una discoteca, pero bueno, en un cumpleaños y ese día, pues teníamos que estar como estábamos muchos. No, ojo, sabes que yo no soy de salir, pero cada uno tiene el derecho a otro donde le apetezca, a la hora que quiera. a estas horas tampoco se cuece nada bueno, ¿no? Y lo que más, peor llevo quizá es que mi madre, el sufrimiento que le han dado a mi madre, porque claro, tú pones a la escasa de Muni, salen tanta cantidad de barbaridades de lo que me ha llegado a pasar, que no entiendo como a veces somos tan sensacionalistas y nos tiramos encima de algo que ha pasado así, sin ningún tipo de motivo. Solo una cosita. Repito, tenemos la versión de la policía, en nada la vamos a escuchar, pero yo antes quiero saber la tuya. ¿Qué pasa en esa discoteca de Vigo? Yo estoy en una discoteca de Vigo y cuando... ¿Estás haciendo un bolo? Bueno, no era un bolo exactamente, es un cumpleaños de un chico que lo que hace es que coge a muchos amigos conocidos que tenemos ya y pues bueno, se financia todo el fin de semana muy chulo y se hacen muchas actividades, aparte de la noche, se va al Oscar, se va aquí, allí, está muy bien, ¿no? Entonces yo me encuentro en esa discoteca, en el Roach, a las seis de la mañana aproximadamente y cuando me dirijo a pedirme una copa a la barra, volví a parar al reservado y en ese momento veo a dos chicas que venían como haciendo aspavientos con un tipo raro, ¿no? Yo, bueno, pues no sé, en ese momento me percado... ¿Por qué veces es raro a qué te refieres? Pues no sé, un tipo como muy agresivo, una chica como levantando mucho los brazos y yo, pues a veces... ¿Como discutiendo? Sí, un poco así como discutiendo, pero tampoco lo puedo asegurar. Yo en ese momento intenté pasar por al lado y lo único que le dije a la chica, digo, oye, le intento coger... ¿Estás bien? Y la chica, oh, déjame como enfadada, ¿no? A ti también. A mí, a mí también, déjame y digo, bueno, pues nada. Y seguidamente detrás pasa este chico que ella me mira con una cara como de te quiero hacer daño. En ese momento me agarra del brazo y no sé si me... No me acuerdo, no sé si me decía te pincho, no sé qué me... Bueno, total, un argot de esos ya que me está empezando a asustar un poco y se me va pegando mucho hasta el punto de que me empieza a pisar fuertemente el pie a cogerme. En ese momento digo, oye, hazme un favor, déjame tranquilo, que estoy tranquilo, apártate de mí. Y cuando digo apártate de mí y me lo aparto, voy a dar la vuelta y sin mediar palabra noto un impacto en la cabeza que, que bueno, que me deja la cara así. No ha sido ninguna paliza como lo he oído entre muchos, no me dio ni un golpe, sencillamente me estrelló un vaso de cristal en la cara, no me han dado con un gato del coche en la cabeza como he leído porque he leído barbaridades, que lo peor que hay en este país creo que es que hay una red social que la gente sea libre de decir lo que quiera sin ningún tipo de consecuencia y lo único que quiero decir... Se ha dicho que estabas ligando con las chicas, se ha dicho que estabas molestando... Que las importuné, me parece muy fuerte. Pero si te parece, hagamos una cosa, vamos a la versión de la policía, a la Policía Nacional, que fue finalmente, después de la Policía Municipal, fue donde pasó, además de donde estuvo detenido este chico. Correcto. Pero vamos con la versión que da justamente José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de la Policía Nacional y que dice lo siguiente sobre lo que pasó en esa discoteca de Ibigo. El altercado sucedió de la siguiente manera, Álex Casalemón estaba en la discoteca y parece ser que intervino o me dio en una pelea que había entre una pareja y defendió a la chica porque sentía que estaba siendo agredida por parte de esa persona. Esa persona, sin mediar palabra, cogió un vaso, le golpeó en la cabeza y le causó una brecha que tuvieron que darle 12 puntos de sutura. Al final, terminó en el hospital, Álex Casalemón, y su agresor terminó detenido por la policía local que lo pasó a disposición de la Policía Nacional. Nosotros, la Policía Nacional de Ibigo, le tomó declaración, lo pasó a disposición judicial y ha quedado en libertad, eso sí, con cargos por lesiones a Álex Casalemón, que esperemos que se recupere pronto. Esto corrobora lo que estabas diciendo hace un momento. Sí, sí, además me da mucho coraje porque ahora que estaba en un momento tan dulce después del reencuentro y demás, el haber conocido este espacio, el haber conocido este equipo y que te tengas que ver en boca por cosas, mira, si te soy sincero y me preguntas, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí, porque soy tonto y lo volvería a hacer, porque creo que no hice nada malo esta vez, ¿vale? y me llevé ya a la peor parte, pero no puedo tolerar, sobre todo el daño que se le están haciendo los míos, todo lo que se ha llegado a vertir sobre mí, sobre mi persona, auténticas barbaridades. Auténticas barbaridades. ¿Ha sido más doloroso lo que se ha dicho en algunos medios, ya no hablamos de foros, que eso ya es una auténtica locura, que la propia agresión? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, sobre todo el pensar cómo lo está pasando en mi familia, porque yo ya, después de 15 años, me he hecho una actitud de chubasquero, como yo le digo, que muchas veces me la resbala todo, pero a mi familia no, y mi madre sale cada día de casa y le paran, oye, ¿tu hijo qué? ¿En un merengenal, no? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hacía? Y entonces la pobre mujer está tan harta de contar la misma versión que he dicho, se acabó, este es mi espacio, este es mi programa, no voy a dar ningún tipo de declaración más a nadie, porque creo que ya está en manos del abogado y de la justicia. Yo soy Benito, si interrumpo una cosita, y es que yo me alegro mucho de lo que acaba de decir ahora mismo el policía. Yo también. Eso me ha evitado, porque yo debo reconocer que pensé una discoteca, según qué horas, a saber qué ha pasado ahí. Yo ya con 35, Javier, ya también he cogido conciencia de que cuando me dicen, oye, y me hacen un insulto, me levanta la mano, digo, adiós muy buenas y me voy a otro lado, que yo también sé evitar un problema, pero también cuando te encuentras a alguien que a lo mejor mentalmente no está tan equilibrado y que es capaz de arrollarte contra un vaso sin pensar que tu vida está en juego. Porque esto llega a ser aquí abajo y me raga la horta y hoy a lo mejor no estoy aquí sentado, o peor aún, estoy aquí y a lo mejor estoy completamente ciego para el resto de mi vida. Por una actitud de un chavalito que qué pensó, es que no sé qué se estaba pensando en ese momento, qué se le pasó por la cabeza para que llegue a esta situación. Desde luego, mis 21 años, que es la edad que tiene este chico, no eran así. Es evidente que en Estados Unidos esta persona está ya en la cárcel, en España tenemos las leyes que tenemos y de verdad que es increíble esa que alguien le rajan una cara, te estoy viendo realmente loco, no estoy de milagro y estuvo detenido, pero ahora está en libertad. A mí no me importa, yo lo voy a dejar en manos de la justicia que gracias a Dios la tenemos en este país y que las cosas siguen su curso, no quiero más presión y que parece que seamos tan sensacionalistas que me siento hasta, me da hasta vergüenza que en dos días me han subido 4.500 seguidores en redes sociales por culpa de un altercado como este. Me da vergüenza a veces. Eso es lo de menos. No, me da vergüenza, me da vergüenza Javier, porque pienso que la gente es este nuevo... Lo que es fuerte es lo que yo he llegado a escuchar estos días porque usted decía ¿seguro que ha pasado así? De todo. Pues yo llego a dudar. De todo. Seguro que ocurrió esto. El otro día puse mi nombre en las redes y a la tercera frase Dicen que entre tres se cogieron, teniendo una paliza y pensé ¿qué ha tenido que hacer? Ahí es que se ve un para que le metan una paliza. Para que tú veas. Y luego, a los que la policía nos dicen no, salió a defender a una chica. Vio una actitud agresiva por parte de la otra persona y salió a defender a una chica. Desde luego no me equivoqué, agresivo lo era. Desde luego no me equivoqué. Está claro. ¿Volvieras a hacerlo, me dices? Por supuesto. Por supuesto que sí. Hombre, ahora a lo mejor cogería más conciencia, ¿no? Le miraría las manos a ver si llevo un vaso. La verdad es que sí. Pero soy así de impulsivo, Javier. Yo cuando veo una injusticia que no me parece justa y no era agresivo porque si hubiera ido en un plan más agresivo no me hubiera dado un vasazo así de esta manera. Yo iba tan tranquilamente a intentar liar las cosas e irme que cuando ya leí el tío molesto conmigo que quería buscarme dije aparta a ti yo no quiero problemas con nadie. Hagamos una cosa. Te agradezco que hayas venido a dar la cara. Por favor. Que hayas venido a explicar justamente lo que ha pasado y además en la situación en la que estás que no es evidentemente bonito parecer con la cara así. Pero yo te voy a pedir ahora que nos dejes que te recuperes lo antes posible. ¿De acuerdo? Que te agradeces a tu familia y que pues es un poquito mejor que vuelvas cuando te apetezca. ¿De acuerdo? Te quiero jefe. Así sabes. ¿Vale? Hagamos la cosa.